¡Carlito! Muy buenos días, familia de Matinal. Iniciamos este resumen de noticias con el ex senador Julio César Valentín. Y es que renunció del Partido de la Liberación Dominicana. El santiaguero pues asegura que no se va a ningún partido y que tiene en mente crear su propio proyecto. Él formaba parte del PLD desde hace años y formaba también parte de su comité político. Y bueno, señores, hablando de inseguridad ciudadana, delincuentes ultimaron de varios disparos a otro teniente coronel de la Policía Nacional. Esta vez estaba adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas. El presidente de la institución, José Manuel Cabrera, advirtió que los asesinos recibirán su castigo. Y como arbitraria y sin sentido, calificaron representantes de centros de bebidas alcohólicas la medida adoptada por el Ministerio de Interior y Policía de prohibir la venta de alcohol después de las 12 de la medianoche en varios municipios de la provincia de Santo Domingo. Los administradores de los colmadores y discotecas ubicados en esos municipios donde se aplicará la medida aclaran que pudieran irse incluso a la quiebra. Bueno, y en el ámbito de la salud, mientras que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales no da pie con bola con el conflicto que tienen, el Colegio Médico y las ARS, los grandes perdedores continúan siendo los usuarios. A partir de la próxima semana sumarán 5 las aseguradoras vetadas por los galenos. El conflicto se lleva por delante a miles de afiliados de 5 aseguradoras que a partir del 14 de noviembre tendrán que cubrir por su cuenta los servicios de salud. Y nos vamos al sur del país, específicamente a Barahona. Y es que allí las autoridades policiales y militares reforzaron la vigilancia en los puestos de chequeos militares en esa provincia para evitar el contrabando de mercancía, drogas y la entrada ilegal de haitianos hacia este territorio dominicano. Y continuamos en el sur, en San Cristóbal, residentes del sector Villa Mercedes solicitan la intervención del muro ante el peligro que corren sus viviendas. Al menos 3 están a punto de colapsar. Y ante la falta de un muro de contención pidieron a las autoridades correspondientes tragar el río para evitar el colapso de las viviendas que se encuentran en peligro, sobre todo por las lluvias que se aproximan. Y bueno, en Monteplata, los residentes de Sabana Grande de Boyá solicitan la terminación del Hospital Pedro Heredia Rojas. La obra lleva varios meses en construcción, situación que mantiene a los lugareños desesperados, quienes se quejan porque se ven obligados a trasladarse a otros hospitales lejos del municipio. El centro de salud más cercano es el Ángel Contreras, en Monteplata, a unos 20 kilómetros del lugar. Y bueno, y ante las condiciones del tiempo y ante la posibilidad de desbordes de ríos y cañadas, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta verde para cinco provincias. Estas son La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Alto Mayor y San Pedro de Macorís. El COE llama a la ciudadanía a que se comunique con el 911 en caso de cualquier eventualidad. Con esta información nos vamos a una breve pausa. Continúe con nosotros aquí en Matinal. ¡Gracias!